¡Suscríbete! 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 Saludos a todos los pueblos, Isaac Torres, Adriana Rojas, saludos. Este tema es dedicado especialmente para... Estamos en la venta. ¿Para...? ¿Especialmente para quién dice el tema? ¡No, no, 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 no! ¿El tema para quién es dedicado? Pues vamos a ver con los temidos, vamos a hacer con las canciones, felicitas, porque siga presentando a lo que siga, si nos solicita, de la buena. ¡Ándale, pues! ¡Pido sus canciones! Pido sus temidos, porque poco a poco nos vamos a ir con lo que siento, porque se nos siga pasando de lo mejor, de lo lindo. Pues vamos a continuar con los temidos, vamos a hacer con las canciones, los temidos variaditos, para ustedes, para que se les siga pasando de lo mejor. ¿Cómo se la están pasando? ¡Muy bien, bien, bien! ¡Súper bien, súper bien! ¡Bien, bien! ¡Familia León, Lubiano! ¡Familia León, Lubiano, no! ¡Yo ya, ya soy León, Lubiano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hasta el viernes! Para que se la siga pasando, muy lindo, para que siga visitando. Pues vamos a continuar con los temidos, vamos a hacer con las canciones variaditos para ustedes. ¿Cómo andas? ¡Bien! ¡Eso! ¡Cumpleaños de tu mamá! ¡Cumpleaños de tu mamá! ¡Cumpleaños de tu mamá! ¡Otro año más! ¡Otro año más! ¡Otro año más, recuerda! ¡El año pasado aquí estuvimos! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a proseguir! ¡Qué bueno! ¡Cumpleaños de tu mamá! ¡Qué tal la fentejada, mira! ¡Cumpleaños de tu mamá! ¡Cumpleaños de tu mamá! ¡Para que se la sigan pasando, muy lindo! ¡35 años cumplidos! ¡ 35! ¡Ya vaya, no! ¡15! ¡Eso! ¡Ahí están sus... Sus hermosos yernos Andale compañero Los saluditos Para la compañía Por doña Gordencia Su hijo Isidro León Que le quiere mucho Que le manda Mil abrazos Andale pues vamos a cantar La música Que se te quite Báilale A ver empiezan a ver Ese hombre muy lo que Que quiere Que quiere Amor Báilame Báile hombre Báilame 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 Es orgullosa mujer ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores En todo mundo ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seludos para Guillén! ¡Milleton! ¡Milleton! ¡Baila lesión! ¡Vámonos! Doña Columba ¡Amor por caridad! No, no, no. No, no, no. No, no, no. En qué destino para ponerse a llorar. No, no, no. La pistola en la cintura y en la boca suelta. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Amor, amor, amor Amor, amor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Váñanle a Bañar Coloma! ¡Suavecito! 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 Y dice Vamos a cambiar las tetitas del ritmo, dice Vamos a cambiar las tetitas del ritmo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A veré! ¡Pase! 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 A la casa de su tierra No es cierto, no es mentiroso, pasa Te vas a bajar Con una mano Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, traiganse a la compañera Aca Traiganse a la compañera Traiganse a la, traiganse a la, traiganse a la que no se esconda Traiganse a la, traiganse a la que no se esconda Traiganse a la, traiganse a la A quien le baile los llenos A la casa de su tierra A la casa de su tierra ¡A ver las caballeros! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Ahora salgón! ¡Ahora salgón! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Tapte el pari de su cabeza! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 El, heretero papa y el team tercero que va a ensayo Pablo me necesito una bailarina para mi amigo Chiro A ver, una bailadora A ver, un amigo chico Vámonos Enseñan el chico cómo se baila ¿Quién sabe? Hoy viví aquí con la bandera Miren cómo se baila Hoy viví aquí con la bandera 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguas! 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 ¡Suelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguas! ¡Andale! ¡Ándale! Ahora sigue en la vida feliz ¡Chiros de la estampada abierto! ¡Aganos! ¡Dice! ¡Hola! ¡Coleguen que guanata rosa! ¡Coleguen que puso la gana! ¡Coleguen que guanata rosa! ¡Coleguen que puso la gana! ¡Uni muica es el señor para! ¡Uni muica ya se subió! ¡Uni muica es la batería! ¡Uni ruica se metió! ¡Uni ruica se metió! ¡Uni ruica se metió! ¡Uni ruica se metió! ¡¿Sé quién sigue? ¡Donnie Columba habla con todo madre! ¡Habla con todo madre de Columba! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡¿Quién sigue? ¡Y de con esta me despido La iguanita se acabó Y con eso me despido La iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena Como no me acabé yo Que se acabe enhorabuena Como no me acabé yo Oye, mi última hora me fue Que vengo en un segundo ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Quintáselo! 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 ¡Ay, no vi un pejada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ele! ¡Ale! ¡Y nos vemos! ¡Ala, ala! ¡Ale! 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 ¡Ah, dale! ¡Humo iguanasos, hubo montas! ¡Ay, hermosas, señora! ¿Pero ahí tiene doña columna? Y hubo quedadas también. ¡Son 71! ¡Son 51 años! ¡Vas a ser medioso, señora! ¡A mis hijos ¡Gracias! ¡Hola! ¡Toro, piquito! Y esto es una canción ¡Hola, Lolo! Vamos a continuar Bueno, pues tenemos el drama de pasarnos a contentos Alegres, de divertirse un ratito Pues bueno ¡Qué bonito! Vamos a continuar Vamos a seguir hablando de la música Para que estés saliendo pasando lindo Doña Columba ¿Es la apellida? Ok, paso a la reina Para... María Elena Y yo a la parte de su esposo Vamos a continuar Vamos a llegar a la música ¿De Lujo de Agua? ¡Los amigos! 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 Vamos a continuar con la música. Vamos a continuar con la música, vamos a avanzar con las canciones que están solicitando. Vamos a continuar con la música. Cuando la gente pregunta que a quién le dedico mis tiernas canciones. Yo les contesto que aquella señora que endulza mi vida con bellas acciones. A la que en buenas o malas me brinda cariño su grime y eterno. A la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño emperio. Para la bella señora que toda las tardes me espera amorosa. Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa. Para la reina, reina que está por encima de todas las cosas. Para la madre abnegada que no cambiaría por mil mariposas. Paso a la reina, señoras galantes. Y en las canciones. Y en las canciones, piernas, mancillas y piernas amantes. En este momento Inclimen la frente Porque la señora Se encuentra presente Para la bella señora Que en todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre abdejará Que no perdía vida Por mil mariposas Paso a la reina Señoras galantes Tiernas doncellas Y fieles amantes En este momento Inclimen la frente Porque la señora Porque la señora Se encuentra presente Y fieles amantes En este momento Y fieles amantes Andale Andale Comparito Ay sacando los camines Mira prestada Al amigo Pilar A ver con su esposa Claro que si Entonces vamos a poner Vamos a seguir adelante Con la música Con las canciones Y bonitas Para que se las siga pasando Lo lindo Que siga disfrutando De lo mejor En esta ocasión Así que pues vamos a continuar Vamos a seguir con la música Y aquí estamos Pasándonos súper bien Amigos Saludos a todos Los que nos están comentando Saludos Saludos Desde San Lucas San Lucas Saludos Para toda la familia Saludos Saludos Para su esposo Que lo quiere mucho Saludos ¿Familia Sánchez? Saludos 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 para la familia Sánchez Saludos para su su suegra Caudencia Rodiano Muy bien Saludos para mi hija Así me dijo ella Es su vieja Entonces Si usted ¿Qué es? Caudencia Es su suegra Caudencia Rodiano Ay la época Hasta ahí Muy bien Saludos a mi hija Que se ha encontrado Para Martín Tapia Estamos en la fiesta Y nos está en la fiesta Muy bien ¿Cómo se llama su hijo? Martín Tapia Martín Tapia Ok Muy bien ¡Me fuiste el contendero! ¡Hasta ahí! Vamos a continuar Vamos a seguir Con la música ¡Nos manden! ¡Adiós! ¡Nos llamamos! ¡Adiós! 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 Vamos a terminar con la música La canción de Bonita Se suele ser así un beso muy lindo Pero porque son mis amigos Se llega una vida prestada Y ahorita viene la señora Bonita Con gusto Dice así ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Aló! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Que me la quiten, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz y el clavar. La vida que vivo yo, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz y el clavar. Y crees y crees en un santo, siempre adentro de un sol igual, se nos acaba el camino y se nos sube el final. Solo una vida tenemos, y hay que saber la cosa. La vida que vivo yo, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz y el clavar. La vida que vivo yo, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz y el clavar. Y crees y crees en un santo, siempre adentro de un sol igual, se nos acaba el camino y se nos llega el final. No voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada. Para que sigan sentando, para que se sigan, que sigan, que sigan, que sigan, sigan, que sigan. ¡Aplique定! A las que están mirando la televisión de nosotros, compadito, para Karina Solorio, un saludito, para Donis, venga, para mi primo, un saludito para un amigo, Raúl Jiménez, compadito, y para Efraín Sandoval, la vida es mía, ándale, compadito, nos vamos a enseñar a Bonita para complazar los que nos estaban pidiendo, y ahorita a Bonita tratamos de complazar los que nos sigan pasando a Bonita, Para festejar, y para todos los presentes, dice ¡Abracito! Señora Bonita, como agradecerle, bellos momentos, que pasé a su lado, con sus lindos ojos, su cara bonita, debo de aceptar, que me ha conquistado, Cuando soy mi culpable, de sentir lo que siento, usted es la culpable por haberme mirado, sé que soy el hombre más cínico del mundo, por quererla a usted, y no estando casado, Por ser mi culpable por haberme mirado, por decirle mis verdades, que soy el hombre enamorado, de su dulce boca y sus ojos tan lindos, la tarde en que la vida mi corazón, dejó impresionado, Oh, 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 sé que soy el hombre mal a usted, y no estando casado, que no les ha importado que yo fuera casado. Señora, hoy mi paz, que tus infecciones no de mi corazón, recuerdo los momentos cuando hacíamos el amor, y usted tenía su cuerpo, nos lavamos y pasaron. ¡Ajá! 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 Yo no soy culpable de sentir lo que siento, y usted es la culpable por haberme mirado. Sé que soy el hombre más lindo del mundo, voy a quererle a usted y yo estando casado. ¡Ajá! ¡Ajá! Voy a decirle mis verdades, me las llamas a ti o me ven a tocar. Me sumé a ese almozar... ¡ catches hard, цел!' ¡sablando esta vez, a los bolsos, tan lindo el corazón. La tarde enkename en mi corazón, ında a los cuboes... Me lastiram seni arrojados... Señor abriguitados... Pero no le ha importado que yo pueda casado Seguirá por mi hija de un pensión dentro de mi corazón Recuerdo los momentos cuando hacíamos el amor Y usted me dio su cuerpo Nos andamos sin control Te mando saludos, Pedro Sánchez Pedro Sánchez Ustedes, ¿cómo te llamas? Demetria, Pedro Te mando saludos, Pedro Sánchez Dice saludos a mi madre hija Demetria Ariadna Hijo de Concho También te sigues mirando tu hija, te sigues mirando mamá ¿Quién es Manuel Baza? Manuel Baza, ¿quién es? Manuel Le mando saludos, Ofe Sandoval a usted y a su esposa, don Manuel Gracias, igualmente Saludos a Tesor Carolino, a los otros en ellos Ándale ¡Vamos! ¡Vamos! Nos saludamos desde San Lucas, Michoacán, Páginas, Noroá, informando. De blancas alas, de balcón en alcor, de plaza en plaza de peor. ¡Oh, crecedora! ¡Oh, crecedora! ¡Oh, crecedora no soy! ¡Es un dono! ¡Oh, crecedora! Ciencias nos pasaron, y ahí seguían, y ahora vivían. La misma esquina, era toda la infiel, y hoy tenía la danza de un pie. ¡Oh, crecedora! Y más grande la esquina, se vuelve a pasar, de los milones que morían en el barrio. Noche tras noche, la empresa se da. Llevar a un beso, y la pasión. ¡Oh, crecedora! ¡Oh, crecedora! ¡Oh, crecedora! ¡Oh, cre cruel! ¡OIT == ¡Oh, crecedora! ¡Alыв Mariano! ¡Oh, cre Blizzard! Saludos desde Alabama, ahora en Africa Hay saludos para todos mis paisanos Que la dedican en Alabama, en Estados Unidos Atlanta, Georgia Norte, Sud Carolina, California Florida Chicano, Negrasca Señora que se ve y sonreí Y me ha vivido de blancas alas De mar con el mar con De plaza en casa De hora de amor En el mundo y en el mundo Para la información De su forma Saludos a su cuñada Dice la monarca No se quien es la monarca La monarca dice No se quien es Monarca Monarca No se quien es Ahí dice monarca Dale Los saluditos Para la costejana De parte de su hijo Isidro León Para la audiencia Que la quiere mucho También los saluditos Para su esposa Susi Departe Departe De sus cosas Isidro León De la audiencia Continuando Vamos a seguir Ver con los faros De las mañanitas Necesita el pastel Que le van a Lo van a partir ahorita Ahí viene Gloria Mira Vente Gloria Vente Gloria Vamos a encantar Las mañanitas A la menor gente Nada vamos a dar No le vamos a dar pastel A la que no gante No vamos a dar pastel A ver Así que vénganse A la audiencia Felicidades De la audiencia Que linda estás En el agua Venimos con todo el sol Y placer a ti El día en que tú te asiste Nacieron todas las flores Y en la final del rompismo Cantaron los ríos señores ¡Viva Y en la tarde de mañana ¡Mira que llamar al Señor! ¡Viva la tarde de mañana! ¡Mira que llamar al Señor! ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! de las estrellas del cielo 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 de las estrell Y pues una disculpa Si me llega a pasar algún saludo De algún familiar o algún amigo Es súper difícil debido a que uno no ubica A las personas Y aparte pues Muchos de ustedes tienen otro nombre en el Facebook Le manda saludos Tommy Solacho a usted Usted es María Dice que hace un mole muy sabroso Que es su clienta Muchas gracias Saludos Don Pedro Vamos a continuar con la música Por ahí para decirles Saludos su sobrino Marcelito Marcelito Saludos a Marcelito Saludos para él Y para su mamá Elizabeth Diego Me la saluda mucho Que se la pase bien Que se la pase bien Gracias por acompañarnos Nosotros Te queremos mucho Gracias Gracias Pues vamos a seguir continuando Vamos a seguir avanzando Con los sonidos Con la música Para que siga disfrutando Andele pues Para el compa Chilo Amigo Chilo Vamos a tener que subirlo A las redes sociales Si por favor Inden los etiquetas Andele vamos a continuar Vamos a seguir con la música Para que se la siga un plazón Que sigan conviviendo Para saludarlos Todos los presentes Todas las familias Que nos están Acompañando a todos Y están acompañando A la festejada Saludos para toda la familia León Luviano Saludos para toda la familia León Luviano Comparito que nos invitaron Para todos nuestros seguidores Que nos miran En diferentes partes De la república Y para todos Los seguidores Comparito que nos están Sintenzando En todas las diferentes Partes de la república Otros países Y en otros países También Comparito Les mandamos un saludo Los amigos De la banda Abraba De mi rancho Y el amigo Chilo Amin Por lo mando Compadre Que aquí andamos Echándole ganas Para adelante Hasta donde Dios Nos preste vida Así es Vamos ahí está La blanca Familia León Sánchez Ahí está Blanca Familia Tapia León Para bien Augusto Blanca Para Blanca Para Mandilón Familia Gusto León Perdón Familia Gusto León Ándale Reynoso León También Gusto León Hasta Florida Tapia León También León Sánchez Agua Agua León Sánchez Para sus hijos Hasta Nebraska Ándale Hasta allá nos vamos Con los gorditos Porque la León León Se puede volver Leona Soy Leona Donde le hago a fe Ay Unas de Cosiarana No Sabes Páginas de la vida El último Cualquiera Que sepa Que llegue Marista Pada Marista Pada La granza de la vida La balanza La balanza La balanza La balanza Andale Vamos a ponernos El cuarto de una vez La balanza La vida Andale Familia León Tapia También Para los meseros Para los meseros San amigo grande De todos los meseros De brodes De brodes Mesero brinda Conmigo Ahora que no hay Mucha gente Perfecto La balanza La balanza No hay No hay Gloria Españamos bailando Gloria Compadito Para seguir Salvatelos en esta En esta Banda De Que te recuperes Muy pronto Por favor Compadre Bato mucho Tu ambiente La verdad Ahora se da Másica Dice Mi modo Pero todo Para que te mejores Toma mucho Reposo Familia Soñar También Tapia León Dice No entiendo Por que en la vida A muchos Nos paga mal Vivir por vivir No es justo Y hasta quisiera llorar Hay muchos Que no tenemos Que algunos Tienen de mal Estar pobres No queremos Pero no son Conmigo Los niños Ricos Felices Recién Jugando el oro Hay gente Con muchos Lujos Y yo Pongar Es cierto Todo La vida Es una Balanza Donde Todos Nos Besamos Hay muchos Que dan Un beso Pero otros Que no Damos Hay gente Que vive De arriba Y muchos Que abajo Estamos Dicen Todos Que la muerte No se Embarca Un poquito Pero Digo Que Su vida Lo tengo Comprobadito Siempre Tiego De un Rijo Tiene que ser Más Sonido Se De la Desigualdad Hacia El Mar El Terario Lo Digo No es Por Hablar Ni Estoy Diciendo Algo Malo El Ritmo Se Va En Metal Y El Pone Un Caca De Palo No se Por Que Mi Diosito No Les Cambia La Jogada A Ver Si Siento Un Podrino Al Ver La Cosa Cambiada La Balanza De La Vida Nunca Quiero A Siguiente La 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 Gracias a todos Los que nos están saludando y comentando Gracias a todos los que nos comentan donde quiera que se vean Y Sonido Siguiente Or A Si, si, ritmo en el sol Si, si, ritmo en el sol 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 Dile, 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 dile Me arraba ¡Verdilio! 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 ¡Vamos! Muy buenas noches desde San Lucas, Chocán. ¡Vamos! 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 para que siga aleando, para que siga disfrutando, siga moviendo el cuerpo ándale pues pues vamos a continuar, vamos a avanzar con más solitas vamos a avanzar con más canciones, para que siga disfrutando, para que se la siga pasando de lo mejor sigue diciendo solucita de la buena ándale pues para que se la siga pasando de ahorita en esta bonita noche ándale con barito, para todos los presentes que nos siguen acompañando y para todos los que nos siguen mirando a través del amigo Chino informando compadre para todos los que nos están sintetizando compadre a través de la página, nos saludamos y pues bueno, seguimos en la transmisión y seguimos en la chamba compadre así que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir continuando con la música saluditos familia, león familia león luviano león sánchez familia, león tapia familias león reinoso y y y Bustos de león Y puños de tierra Y puños de león Andale, vamos a continuar, vamos a proseguir con la música, las canciones bonitas Andale, pues a la que siga disfrutando para que se la siga pasando de lo mejor Pues vamos a continuar con las canciones bonitas, vamos a seguir avanzando con la música bonita Con las canciones bonitas bonitas para ustedes para que se la siga pasando de lo mejor Que lo venga en esa bonita, bonita, bonita noche Andale, pues vamos a continuar, vamos a avanzar con más canciones, con más canciones para ustedes Para que siga disfrutando y se la siga pasando de bonita Andale, compañerita, los corridos viejitos Andale, los corridos viejitos, los corridos de uno más es de moda, compañerito, para soldarlos Ya me dijo Ya está la gentejada, miren la... La negaudencia Como se la está pasando Como sigue, todo bien bonito, verdad Vamos a continuar con nosotros Donde dejó los dólares Ya los guardó Guárdelos bien, porque mañana va a curar al yerno Que guarde bien los dólares para que nos las cure mañana Para que nos las cure mañana su suegra Tiene que jalar con una charola de pérdida de Corona Like Con una charola de Corona Like Con una charola de Corona Like Con una charola de Corona Like Si nos va a invitar a las enchiladas Así mero Con unos de cien dólares con eso tenemos Hay que guardarlos para la feria ahora en febrero Le manda salud Marcelo, su nieto Marcelo, su nieto Fue este batuñé romero Del capi de Michoacá Y criado el tareo guerrero Su barco en caporal Yerno de Víctor Romero Una senda loca De este chico le pusieron Por mal sobre nombre el diablo Por atrevido y grosero Valiente y enamorado Siempre cargaba dinero Su pistola y buen caballo Su pistola y buen caballo Por el ejido dentario Y de los años más abajo Los impuestos comenzaron Por sus tierras de trabajo Por eso el comisariado Este bar le dio un palazo ¡Venga! ¡Venga! Ando por el extranjero De Coriotea en Tijuana De veras no tenía miedo, se la recogió en las toanas Una vez le recogieron, más de treinta y tantas armas Lo señalaba a Macón, se esperó usted en la agencia Porque Macón salvó, pero ahí en las penitencias Según lo hizo con razón, fue legítima defensa Pero el 15 de mayo, los 184 de la mala Con el 15 de miedo, me traía el taller con carga Como le tenía miedo, no le dijeron tiempo a nada ¡Andale pues! ¡Alegan los tolitos y vacando! La música, los tolitos bonitos para ustedes Para que sigan saltando, para que se la siga pasando De lo mejor, de lo lindo en esa bonita noche ¡Alegan los tolitos! Vamos a seguir avanzando con la música Los tolitos bonitos para ustedes ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Divirtiéndose a gusto? ¿Qué es con la festejada usted? ¿Amiga solamente o de las hijas? Soy puñada de una hija Ah, ahí está, de Blanca De Blanca Ahí está la Blanca Blanca León, anda al tiro Blanca, anda bien a gusto Vamos a continuar Vamos a disfrutar con los amigos Vamos a divertir Anda a gusto, Blanca, divirtiendo Para que se la siga pasando lindo A lo mejor, no se me dice Es la más chiquita usted, Blanca De las hijas Ah, claro Es la bebé De Doña Gabriela No, qué bueno, qué bueno ¿De qué familia usted? A mis hermanos Tapia Tapia Aquí de San Lucas Sí, aquí de San Lucas Qué bueno Cicleta de Camacho Del castillo del pueblo Camacho Tapia Sí Ya está Qué bueno ¿Y el amigo? ¿Cómo andan amigos? ¿Ustedes pasan? Bien Llegaste un poco tardazón Pero aquí estás Para todos los frates Y aquí de San Lucas De San Lucas también Para todos ¿De qué familia? Los cuñados ¿Eh? Cuñados Luvianos Familia de la señora ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¿Están despedidaos siendo parientes? A los cuñados Qué bueno Qué bueno Que se diviertan Cuñados Vamos a activar Vamos a avanzar Un saludo para todos ¿Quién es Jacqueline? ¿Quién es Jacqueline? ¿Quién es Jacqueline? Jacqueline y Toño No sé quiénes son Oiga, disculpe Para que ustedes se les siga pasando Lo mejor que ahorita En esta bonita noche Pues vamos a continuar Vamos a avanzar con los temistas Vamos a avanzar con la música Para todos ustedes Para que siga Siga bailando Siga en sintonía Siga en sintonía En el cumpleaños Vamos a avanzar con los temistas Vamos a avanzar con más temistas Con más canciones Con ustedes Para que se las siga pasando Lo mejor A ver pues De los temistas Que están solicitando Con mucho gusto Para ustedes Para que sigan Siga bailando Para que se las siga pasando Lo mejor ¿Cómo diga? Salud Salud Por mi suegra Por mi suegra Firmando Este tercero Siempre a creer Adelgar a complacer Los dice Vámonos Siguen ladrando Los perros Señas que voy Avanzando Así lo dice El refrán Para aquellos Que andan hablando De la gente Que trabaja Y que no Andan vacilando Al que no Revive el saco Tígalo A su medida Conmigo Conmigo O no Ya saben Con quién Se vete Vengan A rifar La suerte Conmigo 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 Vamos a pasar con la música Aprovechen, aprovechen las ceritas Que ya casi estamos en la recta final Aprovechen, aprovechen, aprovechen las ceritas Vamos a lanciarnos, vamos a seguir con la música Aprovechen las ceritas Aprovechen la música compadre porque ya estamos en la recta final Aprovechen las canciones bonitas Para que se las sigan pasando y que sigan conviviendo Todos los presidentes compadre Para que sigan disfrutando Se llama Dino de la Frente, vamos a seguir bailando Aprovechen la música Aprovechen las ceritas porque ya estamos en la recta final Dice Cuando sientas deseos de dejarme De una vez me lo dices de frente Y me dices también el motivo Dice 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 Vale mucho que estemos de acuerdo Que quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de verdad sincero Quiero ganar el cielo contigo Que te mueven con cartas marcadas Que le toquen sufrir el castigo No hay alguna gota de llanto Del amor que de mí se despide No estoy muy orgullo ni nada de nada Saludos a la familia León, Luviano, gracias Saludos de Carolina, saludos donde quiera que se encuentren Familia de Doña Gaudencia, Luviano Gracias por la invitación Ya por segunda ocasión estamos aquí el año pasado Estuvimos en el mismo lugar grabándole su cumpleaños a Doña Gaudencia Bueno, por segunda ocasión Muchísimas gracias familia León, Luviano Gracias por la invitación que nos hicieron en segunda ocasión Les mando saludos Tomi Solache Saludos a ustedes A ustedes Tomi Solache, ¿no? Sí Saludos igualmente Saludos, compañero A usted y a A usted y a Vamos a lanzar hoy Para seguir con la música Y con los amigos Por el día nos vamos Chutos familia Vamos llegando a la parte Miendo nuestro compromiso Dos temitas Ya se van Dos temitas Estaremos diciendo Gracias por habernos invitado Por haber estado con ustedes ¿Tienes familia donde mis planes? Y bueno Vamos a tener música Y ya tenemos nuestro ¿Cómo? ¿Tenemos? Tice Ahí cuando te abrazca Yo soy sobrino de Tene 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 Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Y el amor de tu felicidad ¿Y quién me lo quitará? Y el amor de eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Y el amor de eso Y amando mi gusto es Y el amor de tu felicidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a Norte Carlitos a mi esposo y a mi hija Isidro León Isidro Carlos León Carlitos Isi León Hace rato te mando saludos a usted y a su hermano Marcelito le mando saludos a su hermana ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Banando! ¡Paso la vida! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Si quiere que se nos diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Con mi vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Y no soy muy sincero Y soy como las gaviotas De verdad, de pueblo he muerto Yo sé que la vida es corta Y a ti que la tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Ay, qué tarde Busqué el monstruo La vida pronto se acaba Lo que pasó en ese momento No te recuerdo, señor No voy a llevarme Yo no más con un puño de tierra No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Ay, qué tarde Busqué el monstruo La vida pronto se acaba Lo que pasó en ese momento Los más recuerdos que da No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Lo más con un puño de tierra Regálame esta noche por el favor Sabiendo que esta es la despedida No voy a llevarme nada Quisiera te llenarás Mi dolor Pero con eso no te llenarás Mi vida Me dejas bien tranquilo Y te das Así que esperarías La nueva vida En todo el día voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma Mi amor 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 Y mi amor Me dejas bien Gracias. 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 Con permiso. Gracias. ¡Chilo, vete para allá! ¡Otra Mata! ¡Otra Mata! ¡Otra Mata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En cambio, ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!